Yo sí estoy en contra de ese tema, definitivamente fue una de las diputadas que yo estuve siempre en contra. ¿Qué cambió del presupuesto anterior con este en materia de seguridad y educación? ¿Quién paga los asesores, licenciados, quién paga todo eso? No son cosas de gastos personales. Se está beneficiando a empresas transnacionales, a empresas extranjeras para hacer esas obras. Tienen ahí un sobrecosto que me parece... Tienen ahí un sobrecosto que me parece...